Tu ruptura en tu sonrisa y en tu mirada Ternura, lluvia de amor, prisionera A ti te tienen, y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas yo quiero que seas Quisiera que fueras la dueña de mi realidad Entiendo que a tu libertad le han puesto cadenas Más tu alma me grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que no me puedes brindar Tu vida está cercada y aunque dan dos caminos El que escojas tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Aventuras las he tenido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está cercada y aunque dan dos caminos El que escojas tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar